El Plan Renove de Maquinaria Agrícola contará este año 2020 con 8 millones de euros. Son tres más que el año pasado. Es uno de los anuncios que ha hecho el ministro de Agricultura en su visita a FIMA en Zaragoza, donde también ha profundizado en las medidas adoptadas en la cadena alimentaria. En la feria de maquinaria más grande del sur de Europa, el ministro reconocía que toca avanzar en la reforma de la PAC y así se lo recordaban a su llegada un grupo de jóvenes que pedían la abolición de los derechos históricos. Planas cree que es algo que hay que abordar con la mente abierta y apuesta por situar en el centro de estas políticas el modelo familiar. Los argumentos desarrollados por el gobierno de Aragón son en ese sentido positivos porque sitúan en el centro del debate uno de los elementos que para mí son centrales. ¿Quién debe ser el perceptor de la futura PAC? En este momento el gobierno de España está negociando abrazo partido en Europa. Es un elemento absolutamente fundamental para la pervivención de la explotación familiar, para la pervivencia de la explotación familiar y agraria. Le hemos insistido hasta la felicidad al ministro que nos ha entendido a la perfección. Es uno de los planteamientos que han abordado en un encuentro con los sindicatos agrarios sobre la mesa también las medidas del gobierno central para hacer frente a la crisis del campo. Que arregle en este año lo que está pasando en los últimos 20, que es desde donde vienen las referencias históricas que tenemos hoy por hoy. Que estamos en un momento muy delicado y que no nos podemos venir de ninguna manera de Bruselas con una reducción de la política agraria común. Reivindican un trato igualitario entre todas las provincias de España y que el dinero llegue a aquellos agricultores y ganaderos que vivan de la tierra. Les hemos trasladado desde UPA al ministro que la definición de agricultor genuino tiene que ser una definición profesional. Estamos en falta muchas medidas que sin embargo al sector le están haciendo la vida imposible día a día. Medidas de burocracia, medidas de control. Piden cambios en el sistema actual de reparto de fondos también para revitalizar el campo porque recuerdan que solo 9 de cada 10 perceptores de la PAC tienen menos de 40 años.